Santiago del Mono de niño soñaba con ser actor llegó a la tele como conductor es Santiago del Mono el conductor de infama con su gracia y buena onda te hace adicto a su programa con una cámara busca a las mejores estrellas pero su hija Catalina es de todas la más bella y en la radio también la rompe Santiago del Mono tiene un estilo propio es auténtico y frontal y no se olvida sus raíces y su provincia natal tres agarrobos lo vio crecer muchos otros logró vencer de niño soñaba con ser actor llegó a la tele como conductor es Santiago del Mono el conductor de infama con su gracia y buena onda te hace adicto a su programa con una cámara busca a las mejores estrellas pero su hija Catalina es de todas la más bella para todos los bowens te hace adicto a su misión Gracias por ver el video.